El Funko Pop de Titanfall 2 de Jack y BT Que es el Titan El Titan de la portada de Titanfall 2 Lo cual lo hace más guapo Lo voy a dejar aquí de momento Lo voy a dejar aquí La colección Atlas y el piloto Jack, Blitz y Shara en modo El que más me mola es uno que se llama Legión, creo que era No, Legión no Este Lo que mola, tengo el libro Este es BT Ese es Bison Este es Legión Este North Star Este es guapísimo, tío Nos lanza misiles Pero no está No lo han hecho bueno 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 Este es Bison Este es Bison